La inoculación a adolescentes de entre 12 y 15 años entró en su tercera semana. Asimismo, el próximo 15 de octubre se iniciará la vacunación anticoronavirus a los niños menores de 11 años y mayores de 5. La contagiosidad y la letalidad de la enfermedad por COVID-19 en ese grupo etario es baja. Sin embargo, el tema con los niños es que ellos pueden ser transmisores de enfermedad. Entonces, por supuesto que es beneficioso que la población en esa edad se vacune. Si se busca la anhelada inmunidad de rebaño, refiere Verónica Chávez, especialista en emergencias y desastres. Y es que el gobierno se planteó la meta de alcanzar la inmunidad colectiva hasta fines de este año. Quiere decir, explica José Pazmiño, presidente del Colegio de Médicos de la SOAI, que hasta entonces el 90% de la población ya debe estar inoculada. Significa alrededor de 14 millones y medio de habitantes y eso ya incluye otros grupos etarios, como son los niños y los adolescentes. Al momento, según el vacunómetro manejado por el Ministerio de Salud Pública, un 56% de ecuatorianos están vacunados completamente. Mientras tanto, se habla de la aplicación de una tercera dosis que, a criterio del galeno, es necesario sobre todo para adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas. Si esto sucede, pues vamos a tener, de aquí a un año, un virus que nos produzca unas molestias como una simple gripe. Parecería que todo apunta a que va a transformarse, como digo, en una gripe probablemente estacional y necesitará una inmunización cada año. Sin embargo, agrega Chávez, mientras algunos continentes aún no alcancen un porcentaje alto de vacunación, como África menor al 10%, esto podría resultar como una amenaza. Liliana Llanes, Unción Televisión.